¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias TV, nos encontramos en la parte alta de la delegación del Pitillal, esto viene siendo en la zona conocida como Carboneras, en el nuevo fraccionamiento ubicado por este rumbo, pues lo que viene siendo un costado de volcanes, es un nuevo fraccionamiento en donde elementos de la policía municipal se encuentran aquí tomando conocimiento respecto a un presunto asalto que se ha registrado hace unos momentos, de acuerdo a lo que he comentado, se trata de un cliente bancario del banco HSBC, el cual habría retirado la cantidad de 120 mil pesos, se dirigió a su domicilio, sin embargo antes de entrar fue interceptado por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta y los mismos, según comenta, andaban armados, los sujetos lo despojaron de la cantidad de 120 mil pesos en efectivo para posteriormente darse a la fuga con rumbo hasta el momento desconocido, de momento las autoridades municipales han implementado fuerte operativo policíaco, están tratando de sacar mayor información respecto a este robo y bueno, a consecuencia de ello se ha observado bastante movilización de las autoridades en lo que viene siendo la zona de volcanes, la zona de la colonia de San Miguel, la vista hermosa y la zona de Palmar, lo que viene siendo Palmar del Progreso y toda esa zona que se encuentra aquí en los alrededores. Las autoridades municipales comentan que están sacando la mayor información posible tanto en la zona del banco para ver si efectivamente la persona habría salido de esa sucursal bancaria y bueno, también están informando, están sacando información aquí con los vecinos, hay unos trabajadores por aquí cerca, también para ver si vieron pasar a los sujetos sospechosos o a las personas que están siendo señaladas en base a las características que está proporcionando el afectado y de este modo pues implementar el operativo de búsqueda con mayor efectividad. De momento, el personal de la Policía Municipal se encuentra tomando conocimiento debido a que ha informado de los hechos a la gente del Ministerio Público, quien ha ordenado el llenado de los registros correspondientes y que el caso fuera puesto a su disposición para los registros correspondientes y las investigaciones correspondientes por parte del personal de la Policía Investigadora. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Ayúdenos a compartir. Muy buenas tardes.